Theo Martín Motorsport y BMW unen sus fuerzas en la temporada 2016 para participar en tres campeonatos de gran renombre. Volverán a estar presentes en la parrilla de la GT Open, donde son los flamantes campeones. Y debutarán en la Fórmula V8 3.5 y en la Eurofórmula Open compartiendo estructura con Emilio de Villota Motorsport.